Una operación de contraterrorismo ejecutada por Estados Unidos en Afganistán, este fin de semana resultó en la eliminación de Aymar al-Sawahiri, líder del grupo terrorista Al-Qaeda. Aymar al-Sawahiri, un médico y cirujano egipcio de 71 años, ayudó a coordinar los ataques del 11 de septiembre del 2001 en los que secuestraron cuatro aviones civiles que estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center, esto en Nueva York, el Pentágono y un campo de Pensilvania matando a casi 3 mil personas. Un funcionario que habló en condición de anonimato dijo a la agencia Reuters que el ataque con un dron fue ejecutado por la CIA en Kabul el domingo. Gracias por ver el video.